Volta en el tema, el pelo azul me lo voy a pintar, el pelo azul me lo voy a pintar No lo aguante, ay mamá, mira negrito, tú quieres bailar, mira negrito, tú quieres bailar No lo aguante, oye mamá, lo estoy velando, te estoy chequeando, me estoy vagando, estoy chequeando Oye negrito, me está cosando Oye negrito, me está cosando Si no la aguante, así cagado Si no la aguante, no la aguante La que lo arranque, oye mamá No la aguante Cogelo, ojelo si puedes Ay mamá Y aguantado ahí Aclárame esto Tú tienes que bailar Oye Y ni si me aprendes Y tú te la cuento A mí me van a rezar un gato A mí El perro en gato A mí La linda manita que tienes Por eso te digo que vamos a ganar este asunto Y aguantalo a él Un aplauso a las mujeres que no cuentan Un aplauso a las mujeres que no cuentan